Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entorno. Hoy les saludamos desde la puerta urbana, aquí a la entrada de Loma Bonita, Oaxaca. Pues este arco tan modernista que se realizó por parte de las autoridades para darle una mejor presentación a esta ciudad piñera. Les saludamos con gusto desde este lugar y pues bueno, para llevarles un programa más de Entorno. Regresaron triunfantes, triunfantes. Regresaron de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, María Fernanda Solano y Ángel Lira. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de Loma Bonita, Oaxaca. Para llevar a cabo esta rueda de prensa con nuestros alumnos que participaron en la Exposición Internacional. Coñeros de la prensa, amigos, bienvenidos a nuestra escuela. Agradecer su presencia y agradecer el apoyo que le han brindado a nuestros alumnos, a nuestra institución, cubriendo cada uno de nuestros eventos y pues cubrir, que han cubierto toda lo que es esta información de este proceso que nuestros alumnos junto con su asesor Heriberto han tenido con este proyecto. Para nosotros esta experiencia fue realmente única, inimaginable. No sabíamos, bueno, a lo menos yo no sabía si quitar, reír, llorar, pero quisimos aprovechar cada uno de esos instantes que empezamos, desde que hace un año obtuvimos esa certificación. No me queda más que agradecerle a cada uno de ellos que compró un boleto, cada uno que fue a la colaja, cada uno de los que nos donaron dinero para poder realizar este proyecto. Siempre nos han seguido, como dice nuestro asesor, que siempre han estado ahí apoyándonos, agradecer al pueblo de Loma, ya que nos ha estado, nos apoyó demasiado para vivir este gran sueño, esta gran experiencia y más que nada agradecer profundamente desde mi corazón. Muchas gracias por estar ahí en cualquier movimiento. Como sabrán, hace una semana estuvimos en la Exposencia Internacional en Abu Dhabi 2019, que se llevó a cabo en los seminarios a todos los árabes unidos. Vamos a ir contando poco a poco porque la verdad es una experiencia que no sé si se pueda contar de todo. Que yo recuerde, la cultura, todos los dos están concentrados en la ciudad de Abu Dhabi. En Dubai realmente es donde está todo el turismo y donde la ciudad realmente vive desde los otros países, donde conviven porque allá encontrar a una persona de ese país es algo difícil porque la ciudad está llena de turismo. Las vivencias, como lo dijo Fernández e Iván, el compartir con otras creencias, otra cultura, otra, otro nivel de tecnología fue demasiado abrumador para conocerlo en cinco días, ¿no? Estarnos cuidando, no hablar tanto, entonces el cambio horario también, por ahí uno durmió 12 horas que me faltó. Vivir todo lo que teníamos que vivir porque era bastante cansado de estar exponiendo de 8 de la mañana, no, de 9 de la mañana a 4, y de ahí de las 4 hasta las 8 en paseos. Claro, ahí no te cansabas de ver. Las mujeres, y sí me sorprendí un poco cuando me dijeron eso, como ya decían, Allí las mujeres prácticamente no tienen nada de derechos, un hombre puede estar con 5 mujeres ahí caminando con ellas y no, nada. No, porque allí prácticamente tienes, si eres mujer tienes que ir completamente tapada. Y allá te prestaban ropa, o sea, si no traías... No, si no te ponías esa ropa, no entrabas. Bien, continuamos, continuamos, y el programa sigue adelante. Tenemos otras cosas importantes que darles a conocer, como por ejemplo, iniciaron las obras de drenaje en la calle Baja California. Queremos aprovechar para decirle a los automovilistas que está interrumpida la circulación por esos lugares, lo que es el barrio Las Delicias, el tramo de la Baja California, la Michoacán, y parte de lo que es la calle Guanajuato por el rumbo del parquecito, porque están realizando obras de reestructuración y rehabilitación de drenaje. Pues como ya se dijo, es un drenaje muy necesario para evitar precisamente las inundaciones, y más en esta calle, que luego sabemos que acá se inunda bastante, y pues bueno, era una prioridad de todos, y pues nosotros estamos dándole ahora sí que la prioridad a lo que ustedes nos han sugerido. Sabemos que, pues, no todos le quieren entrar a los drenajes, por eso tienen más de 40 años sin que les metan mano, porque son obras que no se ven. Es muy fácil ir a pavimentar una calle, a una colonia, y esa sí la vemos todos, pero un drenaje no se ve, por eso nadie le quiere entrar. Pero a nosotros no nos importa que no se vea, queremos hacer bien, y el bien es que no haya inundaciones más al rato. A los vecinos de la California les damos la bienvenida, y al mismo tiempo agradecerles infinitamente lo que se va a hacer, porque hace muchísima falta. Todos los años nos inundamos en las casas, porque los drenajes se rebosan y se tira toda el agua. Entonces queremos agradecerles infinitamente el esfuerzo que hace el ayuntamiento para ayudarnos. Mis compañeros del comité caminamos casa por casa en esta calle para solicitarle su firma a los vecinos de esta calle y poder realizar esta obra. Muchas gracias, Cabildo, por esta gestión que nos dieron para mi barrio. Yo que caminé por aquí desde pequeño, toda mi infancia la vivía en estas calles y nunca vi que le hicieran nada. Ahora estoy viendo con gran gusto que le voltearon a ver esta calle Baja California. En esta calle se tiene contemplada el proyecto de la rehabilitación del drenaje sanitario. La obra tiene un costo total de un millón ciento cincuenta y cuatro mil trescientos 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 cincuenta y tres metros cuadrados del pavimento que se va a retirar para instalar la tubería. La obra tiene un costo total de un millón ciento cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos puntos setenta y dos pesos.